hola amigos cómo están en este vídeo le estaré mostrando en el mapa donde podemos encontrar árboles con cara tallada son alrededor de 5 árboles se encuentran en esta zona del mapa al lado de este lago están los árboles nos dirigimos a esta zona y podemos encontrar algunos árboles con cara tallada de uno que es el otro quien la vean quién la hizo quién serán los indios la persona y qué significado tiene bueno le mostraré de nuevo el mapa porque si alguno quiere venir por esta zona a ver los árboles tallados vamos a hacer más árboles por aquí nada en esta zona podremos ver estos árboles por si quieren venir a verlos todos los árboles a verlos no 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 Gracias.